Tras haber escuchado a los sectores y a los gremios respecto a los gasolinazos, el Colegio de Abogados de Tapachula destacó que la facultad rectora del Estado fue rebasada y las facultades del Poder Legislativo y Ejecutivo fueron definitivamente por la evidente deshonestidad de los representantes. El pastor integrante del Colegio de Abogados de Tapachula detalló que ya prepararon una acción de inconstitucionalidad para que las autoridades permitan dar ese apoyo a los diversos sectores en contra de la salsa de los combustibles. Las autoridades de todos los sectores y gremios que integramos nuestra hermosa comunidad es que más que evidente la facultad rectora del Estado fue rebasada, las facultades del Poder Ejecutivo y Legislativo fueron definitivamente rebasadas por la evidente deshonestidad de nuestros representantes. Añadió que desde el punto de vista legal existirán maneras de inconformarse, si bien es evidente que el Poder Ejecutivo y Legislativo, tanto federal y del Estado, ha habido incongruencias y contradicciones, pero todavía se cuenta con recursos contra el único poder que se proclama defensor de la Constitución y los derechos.